No existe hoy día nadie en el mundo que no esté de acuerdo con la urgencia de recuperar esa presencialidad y por eso el trabajo que ha hecho Chile en esta materia creo que es digno de sentir orgullo. Desde fines del segundo semestre nosotros hemos trabajado con todos los establecimientos educacionales del país para proyectar un año 2022 con plena presencialidad. Eso significa que los establecimientos están hace tiempo ya en conocimiento de esa medida y se han seguido preparando para poder cumplirla. Ciertamente esto se hace en una constante coordinación con la autoridad sanitaria y es en definitiva la autoridad sanitaria la que tiene desde ese punto de vista la última palabra. Pero todo el sistema, tanto desde el punto de vista pedagógico como sanitario, está desde ya bastantes meses atrás preparándose para que el año 2022 sea un año de presencialidad plena en nuestro sistema. Gracias por ver el video.